Ahora te voy a decir mi secreto Adelante Veo gente con mal aliento Delincuente No te preocupes, en Dental House te pueden ayudar con la mejor atención Si mencionas a BN Periodismo obtendrás un 20% de descuento Dental House está ubicado en el subsuelo del CSNU Amigos y amigas La Madrina Televisa presente Esa hembra es mala, esa hembra hace daño Esa hembra no quiere, esa hembra te miente Esa hembra es mala, trae veneno en los labios Su caricia es un insulto para tu corazón En este canal ya les hablamos de una madrina Bueno aquí llegué yo, llegó la magia, llegó el color, llegó la vida Pero sabían que existe una presunta madrina vinculada con la mafia albanesa Y la policía nacional No me preguntes, solo soy una chica Así lo afirmó la fiscal general del estado Diana Salazar En una comparecencia que tuvo en la asamblea nacional De donde salió rapidito porque habían llamado al prófugo de su corazón Ronnie Aliada Salazar señaló que altos mandos de la policía nacional Presuntamente beneficiaron a implicados en el caso de narcotráfico León de Troya El caso León de Troya trata sobre una estructura criminal que llevaba droga a los grandes puertos de Europa Tampoco podemos actuar a las locas Todo este asunto surgió del informe del caso León de Troya Presentado por el ex candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio Cuando era asambleísta El informe del Frente Parlamentario Anticorrupción que encabezaba Afirma que existía una figura crucial Para la supuesta protección de una red criminal vinculada a la mafia albanesa Y una oficial de la policía apodada como la madrina Esta madrina supuestamente sería nada más y nada menos que Tanya Varela La fiscal debe investigar cuáles fueron las razones ¿Por qué no hay razones? Pero la fiscalía no le quiso poner ese nombre al caso Sino caso poder policial A mí me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche La razón sería que también están procesados e investigados Por presunta asociación ilícita Los oficiales Mauro Vargas Este señor se llama Mauro Vargas Es general de la república Esa sonrecita tan sexy, Dios mío ¡Me vengo! Y Giovanni Ponce Este otro señor es Giovanni Ponce Patricio Carrillo lo declaraba el mejor general antinarcótico Que ha tenido la historia de la patria Perdón, no te escuchaba Estaba perdido en tus ojos Pero ¿Cómo inició todo esto? Partamos de la investigación León de Troya Que inició en mayo de 2021 Justamente cuando se daba la transición entre el gobierno de Lenín Moreno Y el gobierno de Guillermo Lazo Yo jamás he tolerado la corrupción Y este era un caso donde se investigaban supuestos nexos con el narcotráfico en Manaví Que involucraba a la mafia albanesa Hasta ahí todo claro Agárralo bien brother ¿Lo hiciste? Bien Tanja Varela fue nombrada comandante de la policía por Lenín Moreno Y confirmada en el cargo por Guillermo Lazo Estimada Tanja Reciba el respaldo de mi gobierno Varela era amiguísima de Mauro Vargas Encargado de inteligencia Y de Giovanni Ponce Que estaba a cargo de la unidad antinarcóticos Entonces misteriosamente el caso León de Troya Fue archivado en marzo de 2022 Después de que Varela dejara su puesto ¿Coincidencia o destino? ¿Por qué se quería archivar un caso de narcóticos? ¿A quién perjudicaba? Pues a Danilo Carrera Cuñado del expresidente Guillermo Lazo Yo no veo inconveniente Según el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción El 7 de julio de 2021 Tanja Varela visitó a Guillermo Lazo en Carondelet Para supuestamente comentarle del caso León de Troya El 7 de julio de ese año Dos meses después de posesionado el presidente Ese informe fue presentado al presidente de la república Guillermo Lazo Por la entonces comandante de la policía Tania Varela Y el coronel José Luis Lazo Terroristas mediáticos Y el 1 de septiembre de 2021 La ex comandante Varela Aparentemente dispuso que se desintegre en equipo Que investigaba el caso Y justamente Giovanni Ponce Estaba a cargo de antinarcóticos Y le hizo caso a Varela Tiempo después por obra y gracia de nadie sabe El caso se cerró Para el presidente de la comisión de fiscalización La responsabilidad está En quien desmanteló La unidad de investigación de la policía El jefe antinarcóticos El general Giovanni Ponce Con conocimiento De la general Tania Varela A inicios de 2023 La aposta reveló Que dentro del caso León de Troya Estaba involucrado Rubén Cherres Empresario asesinado Y amiguísimo De Danilo Carrera Y en las filtraciones Se ve que pasaban Mucho tiempo juntos Y somos amigos Somos amigos Y somos amigos Y a todo esto ¿Qué hacía la madrina? Cercóle a hacerse notar Según el informe Que presentó Villavicencio La madrina se encargaba Presuntamente de Poner personal policial De confianza En las diferentes direcciones Para facilitar El tráfico de droga Y en el informe Aparece el nombre De Dritanjica Investigado por Tráfico de droga Y socio empresarial De Rubén Cherres Que como sabemos Era el vínculo De Danilo Carrera Ahora la fiscalía Sigue investigando el caso Pero lo vinculó Al caso encuentro Donde se investiga Una supuesta red De corrupción Que operaba En el gobierno De Guillermo Lazo Y que estaba encabezada Supuestamente Por Danilo Carrera Todos están contra ti Debes matarlos A todos Todos deben morir Varela dice Que todo es mentira Carrera dice Que todo es mentira Lazo dice Que todo es mentira Desconfiaba usted Lenin De Tanja Varela Y de otros generales De la policía nacional La verdad no La verdad no Si es que Es verdad Todo aquello Que fiscalía Ha manifestado Sobre Tanja Varela Pues soy sincero Creo que nos engañó A todos Si esto fuera Una broma ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Y la fiscal Diana Salazar Dice Que no dará Más detalles Porque siguen Investigando Desde BN Periodismo Lo resta decir que El caso Poder policial Podría demostrar La infiltración Del narcotráfico En las altas esferas De la policía Nacional Y la supuesta Corrupción Que campeaba En el gobierno De Guillermo Molazo La implicación De altos Oficiales De la policía En supuestas Actividades Inícitas Sugiere una crisis De liderazgo Y un posible Vacío De poder Buscaban el ascenso Solo para beneficiar A criminales Les dejamos en la descripción Un video Sobre el caso Encuentro Un video Un video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.